Volvió la UEFA Champions League y con ello el fútbol del primer mundo. Los octavos de final de ida ya se han disputado y aunque resulta difícil de cantarse por un favorito a ganar la orejona, creo que no habrá sorpresas y los de siempre estarán peleando por el galardón. Y en una de esas, por el premio al equipo de la década. Hace unos días, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, fue cuestionado sobre si el Real Madrid es el equipo de la década. En fundado en una señera catalana, el nacido en San Pedro no dudó en dar más opciones antes que al Madrid. Barcelona, Bayern Múnich, Juventus han sido autoritarios, eso dijo Guardiola. ¿Pero qué hace que un equipo sea galardonado como el mejor de la década? Analizando todo a detalle, llegamos al debate de siempre. ¿Ganar o jugar bonito? Quizá estés pensando que se puede hacer las dos cosas. Guardiola ya nos lo demostró con el Barcelona. Sin embargo, una década envuelve más situaciones y los grandes equipos no viven de recuerdos o reconocimientos de palabra. El Brasil del 82 fue espectacular, ajá, y luego la Holanda de Johan Cruyff. Y así podemos encontrar varios equipos espectaculares, pero poco dominantes. Comprendiendo la pregunta a detalle, sobre todo al equipo de la década, tenemos que irnos de 2008 a 2018. Y no faltará quien diga que ya estamos en 2019, pero ojo, nada está definido en la actual temporada. De 2008 a la fecha, coincido con Guardiola, Bayern Múnich, Juventus, Barcelona, y aunque no le guste al técnico del City, sí, también el Real Madrid está en ese grupo. Estos cuatro equipos comen aparte. El dominio de sus respectivas ligas para Juventus y Bayern Múnich es ejemplar. Sin embargo, los italianos han llegado a una sola final de Champions League y la han perdido. El Bayern Múnich ha llegado a un par y solamente ha ganado una orejona en 10 años. Por tanto, Real Madrid y Barcelona parecen llevar mano. Para muestra su dominio en la Liga de Campeones de Europa, los blauranas han ganado tres orejonas en 10 años y cualquier cantidad de ligas. Los merengues han ganado cuatro orejonas, menos ligas que el Barcelona. Sin embargo, el equipo blanco ha ganado cuatro de las últimas cinco Champions. No tengo la menor duda que Guardiola es el técnico de la década, el más revolucionario desde las épocas de Johan Cruyff o de Rigozaki. ¿Que seguramente la opinión al equipo de la década estará dividida? Sí, seguro. Después de todo, jugar como el Barcelona y ganar como el Madrid tiene su encanto. Y para ti, ¿quién es el equipo de la década?